Hola traders, antes de dejaros con la sesión de hoy os quiero recordar algo importante. Si queréis hacer el mismo curso contra DENET que estoy haciendo yo y queréis obtener una cuenta demo y una cuenta real para poder practicar en mercado real como hago yo, por favor seguid las instrucciones que están en la sección de detalles de este vídeo. Simplemente tenéis que hacer a mi web curso-trading.com y os diré lo que tenéis que hacer porque estos cursos son en inglés y si os inscribís directamente en la página web de DENET os van a dar todo en inglés. Si lo hacéis a través mía, si me escribís un correo con vuestro nombre y con vuestro teléfono, yo voy a responder con un enlace en el que vais a conseguir un 10% sobre cualquiera de los paquetes formativos. Además os voy a pasar un contacto en castellano por si tenéis alguna duda durante el proceso de contratación que os pueda ayudar una persona de DENET. Y además como los cursos estos son en inglés y aunque es cierto que es un inglés muy sencillo y lo podéis seguir, yo también os voy a ofrecer algunos vídeos de configuración grabados por mí de la plataforma TFS para que os resulte más sencillo empezar. Y por supuesto mi contacto y toda la ayuda que podéis necesitar por mi parte que yo os ofreceré encantados. Así que recordad, si queréis usar o hacer el mismo curso que estoy haciendo yo y usar esta plataforma en demo y también con la cuenta real que tras curso, por favor seguid las instrucciones que hay debajo de este vídeo. Muchas gracias a todos chicos y ahora vamos a por la sesión de hoy a tope de Power. Hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso.com. Hoy es miércoles 23 de agosto. Son las 9, perdón, hoy es jueves, 23 de agosto. Madre mía. Son las 9.29, hora local de Nueva York. Quedan 30 segundos para que abra el mercado de Wall Street. Bueno, estoy representando el chat, estoy con algunos traders que están conectados, comentando lo que pasó un poco ayer. He visto también mi panel pseudo predictivo en tiempo real de la sesión de hoy. Algo importante para hoy es que Bava, que está aquí, ha presentado su informe de resultados ahora. Y voy a cerrar porque no puedo tener muchas ventanas abiertas ahora. Lo he revisado antes y Bava está ahora en un 4% arriba, como veis aquí, ¿vale? A ver. A ver si la conexión de datos hoy me dejara operar bien. Bueno, vale, está un 4% arriba. Algo interesante. Bueno, me estaba abierto, chicos. Vamos a ver al dinosaurio, lo vamos a ordenar de mayor a menor. De más perdedoras a menos perdedoras. Tesla, NVIDIA, MU. Mirad, MU en 50, ¿vale? MU en 50. MU en 50 es interesante, pero en esta primera vela no porque todo es peligroso, ¿vale? Bueno, peligroso. Está estos 50-10, ¿veis? El máximo. El mínimo de 50. 50 por aquí. Si hubiera algún blote interesante. Lo hay y además me voy a preparar para entrar con un lote de 1.000 acciones si veo el Taman Sales que empieza a imprimir en 50, ¿vale? Veis que hay lotes en 50. Vamos a ver si el Taman Sales empieza a imprimir en 50. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, lo que va a hacer. Acabo de entrar con un lote de 1.000 acciones, ¿vale? Me la voy a preparar por si se me da la vuelta. Un 70-80 dólares. Voy a tener que ir. Si veo que la acción va a mi favor, como es el caso, voy a preparar un lote de 500. Es una acción muy volátil y muy peligrosa, ¿vale? Para esperar. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Con MU. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, sigue bajando. Sigue por debajo de 50. Mirad el SPY. Hay viento con un cap bajista importante. Vamos MU. Me ha dado un precio a 49.99, ¿vale? Casi en 50. Está bastante bien. Perfecto. Bien. Voy a quitar un parcial de 500. Me voy a preparar otro parcial. Vamos MU. Vamos. Sigue bajando. Me voy a quitar otro parcial ya. Perfecto. Me quedan 200 acciones. Bueno, ahora sí que voy a preparar la posición entera por si se diera la vuelta y me tirará abajo la posición, ¿vale? El SPY sigue a la baja. No he dicho con qué gap a veces el SPY. Había dicho con un cap bajista de 0,08%. Vale. Volvemos a MU. 44, 46. Mirad lo que está haciendo MU. Qué bien. O sea, es algo fantástico. Y me lo voy a quitar. Vamos a ver si vuelve a ese mínimo, ¿vale? Me gusta bastante MU. Fuera. 102 dólares en MU en los dos primeros metros del mercado. Aleluya. Bueno. La primera operación arricada me ha gustado mucho el 50. He arricado, ¿vale? Porque tenía que haber esperado que estrechar un poco más. Entrar en la primera vela de cualquier acción es una locura, ¿vale? Pero bueno. Lo he hecho. No quería que me pasara lo mismo ayer. MEDP. Ojo MEDP al 55. Tiene una estructura bajista interesante. Tiene 10 céntimos de split. Esta acción es para operarla con un lote de 500 acciones, ¿vale? Me mola bastante. No veo ningún lote. Quizás el 55.1. Ahora mismo está dando el stop de 10 céntimos. Me mola bastante. Y la voy a operar. La voy a operar por el stop tan bajo que está dando. Y porque creo que puede hacer un nuevo mínimo incluso en esta vela, ¿vale? De hecho, voy a preparar un lote de 300 acciones. Voy a ver cómo evoluciona. Si hace un breakdown fuerte, va a llegar al 55 rápido, ¿vale? Si no, lo voy a ver cómo evoluciona en esta vela, ¿vale? Y me voy a quitar un parcial rápido para obtener algo de ganancias. Tampoco me la quiero jugar demasiado. 55.15. Sería bonito que aquí en 55 apareciera algún lote interesante de compradores, de demanda, para que entraran vendedores por aquí, por el level 2, e hicieran bajar la acción. De momento, esta acción está yendo muy lenta para mí. Está yendo lenta. El spike ahora, como veis, aquí abajo está subiendo un poco, ¿vale? No está yendo del todo bien. Está siendo un poco lenta para mí. Está siendo un poco lenta. Vamos a ver. Quedan 5 segundos para que termine esta vela, como veis aquí. Vamos a ver cómo empieza la siguiente vela. Según si la siguiente vela empieza... Bueno, está bastante bien, ¿vale? Voy a quitar un lote de 300, perfecto. Voy a cargar toda la posición. Mirad lo que acaba de hacer. Una barbaridad lo que acaba de hacer esta acción, ¿vale? Voy a preparar un lote de 100 acciones. Muy bien visto, Pablo. Bien operado. Bien operado. Mirad lo que acaba de hacer. Ha marcado un mínimo 54.73. Desde luego que no esperaba esto, ¿vale? De hecho me voy a quitar un lote de 100 acciones porque igual modo que ha hecho esta espiga, ¿vale? Tan fuerte me lo puedo hacer al revés y me puede tirar la posición. Y desde luego que la operación, mejor dicho. La verdad es que no me apetece. Muy contento con esta acción. No he arriesgado en exceso. Y creo que me voy a salir de la operación en 3, 2, vamos a ver cómo queda. Vamos a ver. Un poquito más. Va a seguir bajando. Un poquito más. Mirad todo el volumen que ha entrado. Qué barbaridad. Bueno, una operación muy bien vista. La verdad es que he tenido un poco... Ah, fuera. Ahora sí que me voy a ir, ¿vale? Me voy a ir porque no quiero estar más tiempo aquí. Bueno. Voy a seguir... Voy a dar otro repaso a las perdedoras, ¿vale? PAVM. Estoy bastante contento. Ahora estoy en 192 dólares, ¿vale? Estoy cerca de conseguir el objetivo que son 200, 250 dólares. Vamos a ver. USLV. Tiene poca volatilidad. Esa acción es para pegarla con un lote de 2.000, 3.000 acciones. Y no lo voy a hacer. MDP, perfecto. Mirad. Ya está subiendo, está recuperando un poco. Hemos salido bien. Yo he salido bien. Estoy contento. Bien operada. Bien. Bueno, de momento he arreglado en la primera operación. He arreglado por entrar en MOOC en la primera vela. Eso es una locura, ¿vale? Pero bueno, ayer me quedé con más sabor de boca porque no pude operar demasiado y hoy quería hacerlo en la primera media hora de la entrada, a ver si todo va bien y puedo operar, grabar y lo puedo subir sin problema. Sabéis que estoy haciendo un curso contra de NET y estoy usando una plataforma, una cuenta en demo ahora, gracias a ese curso que estoy haciendo. Si os interesa aprender como lo estoy haciendo yo y practicar y además poder operar con una cuenta real, con una funder account, como la llaman ellos, tenéis la información debajo de este vídeo, me podéis escribir y yo responderé y os ayudaré en todo lo que necesitéis, vale, a ver cómo va el chat, vamos a ver, bueno, creo que tenemos que estar todos operando y concentrados, veis abierto con un campajista que lo ha cerrado ya, está bastante bien, envía también, ha abierto con un campajista, lo acaba de cerrar, lo va a cerrar hace un par de minutos, Apple, ahí va Apple, bueno, subiendo, parece que quiero corregir un poco, nada, Netflix, 348, va a hacer un breakout aquí en 348, tiene el máximo en 349, tiene una estructura racista interesante ahora Netflix, vale, bueno, quizás apunta maneras, apunta maneras, pero la gráfica del minuto está ponteando con el BWAP, mirad lo que está haciendo el SPAY ahora, el SPAY sí tiene una configuración bajista bastante chula y no sé si puede hacer que el resto bajen, la única que está bajando es Tesla, que ahora mismo está dando un stop bastante bajo, 320, 30 céntimos, una cosa así, Tesla, mirad la gráfica de 5 minutos que ha hecho, ha llegado a 317,5, vale, el mismo lo tiene, bueno, no, perdón, eso es lo que estoy viendo en la gráfica aquí, pero el mínimo está aquí, 318,1, vale, bueno, vamos a ver las activas del Nasdaq, a ver si hubiera alguna que estuviera corrigiendo, alguna perdedora, que con el SPAY bajista decidiera bajar, vamos a ver un poco más, llevamos 8 minutos de mercado, 192 dólares arriba, a ver si conseguimos esos 200 dólares, 250 dólares de objetivo, ABA, IQ, FISCO, FINGA, CROM, CROM, bueno, tiene poca volatilidad, no podemos operar en 8, pero tiene muy poca volatilidad, Roku está arriba, no me interesa, LX ahí está, vale, fuera, perdedoras, vamos a ver, PAVM tiene poca volatilidad, o sea, es un chicharro, vale, un chicharro es una acción que tiene un valor de 1 dólar, 2 dólares, que tienen poco valor por acción, se operan, de hecho hay traders que solo operan ese tipo de acciones, vale, pero yo no soy uno de ellos, prefiero acciones de 30, 40 dólares, 90 dólares, a excepción de Tesla, Netflix, bueno, y Face, que son acciones con mucho más valor, pero esas las opero con lotes de 200, 300 acciones, vale, no más, no más porque son acciones además muy peligrosas, que abren mucho sprint y te destrozan, y esto me va a pasar en otras sesiones y no quiero que me pase otra vez ahora, PAAS, PAS, en punto 50 tiene un lote de 33, bueno, no está ya, a ver, veis, en punto 5 tiene un lote de 33, lo que pasa es que tiene poco volumen, veis que no se mueve la acción, entonces, pues, pa' qué, lo vamos a meter ahí, LBCIK, joder, esta acción de un sprint de dos céntimos, de un céntimo, pero nada, poca volatilidad, PAS, GPOR, nada, AM, nada, VIAB, nada, es que a veces las leo como se pronuncia, yo las suelo leer por letras, vale, pasan las activas del NICE, BABA, que por supuesto está en un 3,8%, va genial, ha presentado hoy un Empremarket, hace unos minutos, su informe de resultados y ha sido positivo, mirad lo que ha provocado, vale, mirad cuánto volumen tienen de las más activas que hay ahora en NASDAQ por el volumen de operaciones, no me extraña, mirad todos los pelotos de volumen que ha hecho, vale, lo que pasa es que ahora mismo voy a entrar en BABA, pues, si fuera bajista, si operaría BABA, pero estando bajista, también como está, con la volatilidad y a paso, vamos a ver, los activas del NICE, que es lo que estoy viendo, estoy operando con un monitor, como sabéis, en verano, estoy usando este setup, porque estoy operando con un portátil, y no puedo hacer mucho más, uy, esta, ya está, WSM, uu, qué bien, esta, el quiebre, tiene buena pinta, eh, tiene buena pinta, tiene buena pinta, pero tiene un split, ahora está dando un stop, comparándolo con la vela anterior, 62 céntimos, más o menos, 63 céntimos, una barbaridad, pero esta, esta tiene mucha volatilidad, ahora tiene un split de 4 y tiene mucho volumen y mucha volatilidad, esto se ve por el movimiento de la acción y por la horquilla de precios que abre, vale, eh, desde luego esta, si baja de 68, 26, más o menos, estoy viendo para que haga un lote interesante, esta es para operarla, porque se va a pegar un castañazo, pero guapo, de hecho, es posible que lo haga, voy a ver, mirad el SPY, vale, acabo de entrar con 500, a ver, qué me hace esta acción, vamos, estoy muy atento para quitarme un parcial de 300, o para quitarme la posición entera, vale, ahí se está recuperando, me va, me va a quitar, me va a quitar, me va a quitar toda la posición, menos 120, tengo que esperar un poco más, el SPY sigue bajando un poco, tengo que esperar un poco más, tengo que esperar armado, 68.06 en precios, vamos a esperar un poquito más, tengo que preparar un parcial de 300 para quitarme algo, si me da beneficios, y si no, cargaré la posición entera y me iré rápido, no quiero arreglar demasiado, vale, vamos, WSM, vamos, si rompe 68 se va a ir a por el 750, seguro, no me cabe la menor duda, tiene que romper ese 68 al que se está acercando ahora, el SPY está bajando y a lo mejor la ayuda un poco, venga, vamos, que me quito un parcial rápido, vamos, rompe el 68, vamos, rompelo, 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 vamos, entra volumen, entra volumen, vamos, rompelo, 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 está a punto de romperlo, con ganas me refiero, se ha acercado, vamos, vamos, va a rebotar, va a rebotar y me va a destrozar, vamos, vamos, el SPY está bajando, yo creo que está esperando que el SPY haga algo que le ayude a romper ese 68, tiene un nivel de precio ahí, tiene un soporte importante en 68 y no lo va a romper, no lo va a romper y me va a tener que ir, porque si no me va a hacer mucho daño y no quiero que eso ocurra, quedan 30 segundos de vela, vale, otra vez, se va a acercar a 68, me preparo un lote de 300, mirad que volatilidad tiene, es tremendo, la verdad es que como no tengo configuradas las teclas, bueno, me está costando mucho, me preparo otra vez el lote entero para quitarmelas, venga, rompe 68, podría haber entrado aquello de 68, pero lo va a romper con tanta fuerza que me iba a dar un precio tan malo que no, no le iba a sacar apenas beneficios, por eso he tenido que entrar un poco antes al ver que esta vela arrancaba a la baja, vale, estoy esperando un poco más, vamos, vamos, venga, esta vela que empiece bajista, vamos, no quiero perder, no quiero perder lo ganado hoy, vamos, me he preparado toda la posición, no tiene buena pinta, aunque el spray parece que está corrigiendo un poquito, esta acción está a un 9% arriba, pero estaba corrigiendo un poco y tenía un recorrido muy interesante hasta esta media rápida que tengo aquí, vale, fijaos que del 50 y 67, tiene casi un dólar de recorrido, está bastante bien, vale, por eso me he decidido, he decidido operarla, tenía mucha volatilidad, vuelvo a cargar un parcial de 300 a la espera de que rompa el 68, vamos, vamos, lo que está claro que la acción no quiere subir, vale, y eso es lo que me está haciendo esperarlo un poquito más, la acción no quiere subir, pero el problema que tiene este tipo de acciones es que si sube va a subir con fuerza y me puede hacer daño, me va a hacer perder todo lo ganado en la sesión de hoy y eso es lo que me preocupa realmente, por eso estoy muy atento, vamos, estoy en 68.06, vamos, el spray está subiendo, vamos, 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 voy a dejar la posición entera porque me parece que me voy a tener que ir, no pasa nada, me he equivocado, a veces las cosas salen como uno quiere y otras veces no, bueno, vamos, quedan 20 segundos para esta vela, vamos, estoy esperando un poco más, vamos, estamos en 192 dólares arriba, por eso, bueno, estoy esperando un poco más, creo que la operación puede merecer la pena si rompa el 68, estoy dispuesto a arriesgar lo conseguido hasta ahora, que es una locura para algunos traders, esta nota acerca del objetivo, arriesgar lo ganado, pero creo que la operación puede merecer mucho la pena, pero me voy a tener que ir, qué lástima, no pasa nada, bueno, el spray está subiendo, mirad la configuración que tiene en 5 minutos bajista, la verdad es que la tiene de forma, la tiene preparada para romper el 68, la tiene en ese, en ese punto, en el punto exacto para romper el 68, tiene una configuración perfecta, tiene una configuración perfecta y todavía confío que lo vaya a romper, la verdad, como no sé cuándo, el spray ahora parece que quiere corregir un poquito, vamos, rompe el 68 y damos una alegría, no lo va a hacer y me voy a tener que ir, por quinta vez me preparo para irme, vamos, no subas, no veis, rompe muy explosivo, vale, fuera, pues nada chicos, me he equivocado, menos 57 dólares con esta operación, aleluya, ahora va a ir probablemente a algo en el BWAP y bueno, pues eso, a ver, como va, José va bastante bien, ha hecho un short, vale, ya lo está dentro de baba, y a mi lo que me queda ahora es recuperar un poco el día, bueno, paciencia, yo diría que el día no fuera demasiado largo, pero quizás no lo sea, pero, pero bueno. Vamos a ver, paciencia, va a 186, mirad, muy bien, perfecto, otro brecha, otro brecha, otro brecha para arriba, fantástico, muy bien, muy bien, vamos a ver lo que pasa a hacer detrás del Nasdaq, vamos a ver, nada, nada, venga, nada, equivocando acciones perdedoras que tengan volatilidad, vale, vamos a ver, run, 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 y una configuración bajista, no está mal, pero tiene poca volatilidad, vale, que pena WSM, que pena, se acerca otra vez a los 68, bueno, la gráfica no se me actualiza ahora, mirese por mis datos, veis, se acerca al 68 otra vez, se aparecerá aquí en un lot interesante 68 como antes, pues quizás podría romperlo, pero no lo he hecho, que pena, 58, 15, que pena, bueno, me ha puesto en menos 57, estoy negativo, he perdido todo lo conseguido en la acción de hoy, la verdad es que no estoy todo contento, he operado muy bien las dos primeras acciones, pero esta no, así que nada, a ver que dice en el chat, objetivo superado, muy bien, muy bien, José, tenemos un repaso al dinosaurio, miras Tesla, como va, Nvidia, 276, va a hacer un breakout, probablemente, en 266, vale, estando en esto de unos 30 céntimos ahora, el espacio está subiendo, está bien, queda la variedad, muy bien, 200 dólares con el lote de 100, dos lotes de 100 en cada una, es una barbaridad, está muy bien operado, ha conseguido un dólar en cada uno prácticamente, va, va, 156, sigue teniendo estructura de, sigue teniendo estructura breakout, vale, vamos a ver las activas, WSM, no me la quito de la cabeza, no me la quito de la cabeza, WSM, la verdad, que pena, bueno, que pena, no me sale decir otra cosa, no se materializa bien el gráfico tampoco, no sé muy bien por qué, pero bueno, me imagino que sea por mi conexión de datos, vamos a ver las activas del Nasdaq, bueno, pues esto es lo que ocurre, a veces todo sale bien, a veces toca recuperar un poco el día, otras veces dejamos de operar, pues que cumplimos el objetivo de una forma elegante, los que duran minutos y dejamos, ya cerramos la sesión y no dura apenas 10 minutos, y otras veces como hoy, la EXAS, esta la operamos, la operamos unos días creo, nos suena mucho, comentarla seguro que la he comentado, operarla ya no lo sé, pero las perioduras del Nasdaq, otra vez, SMRT, focaba de actividad, FLW, STN, XP, nada, UPL, nada, CHN, nada, AXAS, nada, ADP, nada, nada, PGA, nada, USLV, nada, PAS, nada, poca volatilidad, ZINGA, bajista, poca volatilidad, TVX, paso, GreatSuite, es un BAT que no me gusta, y RUN, 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 NDP, nuestra primera operación, creo, la segunda operación del día, bueno, esta, la verdad es que va bien, puede seguir bajando, vale, han recorrido hasta 63, que es el mínimo, y no está mal, ¿sabes? ¿En qué falla el WSM? Que no era una acción bajista, y esperaba que rompiera un nivel muy importante, que como veis aquí, era una resistencia, claro, de 68, un soporte, perdón, todo esto y un soporte, mirad la de veces que lo ha tocado, pero bueno, confía que lo rompiera, la verdad, si no lo ha hecho, Spy tratando a romper máximo, y yo tratando de buscar una operación bajista, que me ayuda a terminar en cero, por lo menos, mirad el Spike que bien, como va, vale, la tengo aquí en pequeñito, como estoy esperando con un monitor solo, pues, no puedo hacer mucho más, estoy bastante obsesionado con WSM al 68, la verdad que lo estoy mirando, pues que no hay nada, no hay mucho más que ver, por lo menos para, para mí, para mi forma de operar, entonces, pues bueno, digamos que estoy esperando un poco con ansia, se quiebre 68, vale, y quizás la apere con, con mil acciones, la podría operar incluso con mil acciones, pero tiene que hacer caso mucho más, y no lo va a hacer, vamos a ver con el dinosaurio como van, que con el Spy, dale como está ahora, todo sube, está bien, o sea, ya podría intentar operar alguna de estas acciones y hacer un breakout, pero, pero no, quiero hacer breakdown, que es lo que me gusta, mirad, baba, ahí está, a tope, 4% arriba, muy bien, baba, esto va a estar aquí enlangada hasta el resto de sus días, mirad el 68, se veis, que bonito, viene para romperlo, hacer un breakout, un fantástico, vamos a ver, las activas, Moose hace falta de las 50, pero ya paso, Apple arriba, Envide arriba, PSQ, WQ, ABA, arriba, todas arriba, Microsoft arriba, el Spy, bueno, el Spy ya va a estar coreciendo un poco, pero, va para arriba, Nico arriba, Chrome, Netflix, más 1,4%, como veis aquí en el level 1, va arriba también, vamos a ver, Hexas, Roku, vale, WLSM se acaba de disparar, muy bien, está llegada por los 69, va buscando máximo, LB, que ahora en PS29, tiene un split de 2 céntimos, tiene una pinta, el 29 tiene una pinta, la verdad, muy bien, no sé si ha sido José, tiene un stop bajísimo además, muy bien, muy bien, está esa acción, acabo de operarla con un lote de mil acciones, voy a preparar un paquete de 500, un lote de 500, un parcial de 500, para quitarme la acción de 29, vale, es posible que lo haga, el Spy está bajando ahora, está coreciendo y a lo mejor la ayuda, tiene el mínimo de 28, 94, vale, o sea que tiene un recorrido ahí interesante, si lo rompe desde luego lo va a romper con fuerza, hay lotes de compradores, hay mucha demanda por aquí, vamos a ver, si rompe el 29, vamos a ver, creo que ha sido José, ¿no? lo voy a quitar, al quiebre, vamos, vamos, rompelo, la veo José, genial, la veo también que la de Opray también, la verdad, vamos, 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 rompe el 29, vamos, 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 Muy bien, perfecto Lo quito 500 Voy a quitar un parcial rápido Ha hecho un nuevo mínimo Vale, muy bien, perfecta Perfecta Muy bien, me queda un parcial De 200, no voy a arreglar mucho Quedan 20 segundos Vamos, vamos, vamos Sigue bajando un poquito Un poquito más Perfecto, una operación fantástica Vamos Tiene mucha fuerza Mucha fuerza, mucha fuerza Muy bien 113 dólares Bueno, hemos recuperado un poquito el día Muchas gracias José Ha ido genial Muchas gracias Más 113 dólares Gracias José ¿Cómo lo has detectado? Esta perfectación de 3 dólares Hemos recuperado un poquito el día Sigue bajando chicos Yo ya estoy fuera A ver que dice José Le he preguntado Que como lo ha detectado Parece que sí que también lo has hecho Perfecto, muy bien Claro Está muy bien Muy buena operación José Perfecto Sigamos Sigamos Repaso a las Tinosaurio El Spice está corrigiendo un poco ahora Ojo a Face 164,50 Bueno, para votar en el BWAP Es muy arricado ¿Vale? Vamos a ver Desactivas MD Moe 50 otra vez Creo que lo va a hacer Pero tiene poco recorrido hasta el BWAP No me gusta No me gusta Apple 216,5 Microsoft Zinga ZB Netflix Bueno 348 Hombre, si rompiera 348 Que coincide con el BWAP Sería fantástico ¿Vale? Es un recorrido muy interesante Por lo menos de un dólar Dos dólares Al menos en un minuto Netflix Desde luego no es para pegarla con Con 1000 ¿Vale? Puede rebotar O lo puede perforar ¿Vale? El SPI está bajando Bueno, ahora se está recuperando un poco Voy a operar Con 23 acciones Está dando un stock de unos 20 céntimos No es demasiado ¿Vale? Así que voy a ver Si tuviera suerte Y no rebotara en el BWAP Y le pulverizara A ver que dice José Claro Está debajo del BWAP Está ahí ¿Vale? Vamos a ver Netflix A ver si nos da una alegría Nos ayuda A remontar un poco más el día Si me da negativo O cierro la operación negativo Probablemente deje de operar ya Para no sobre operar ¿Vale? Porque cuando llegamos a este punto Lo que nos puede pasar Es que buscamos operaciones Intentamos entrar en operaciones Que realmente No son buenas oportunidades Y sobre operamos ¿Vale? Y a sobre operar Pues la solemos cagar Directamente Entonces Si Netflix no me va bien Termina en cero En negativo Me da igual No voy a buscar más operaciones Voy a dejar Voy a dar por terminar La sesión de hoy Y ya está ¿Vale? Realmente va muy bien Voy a quitar un parcial de 100 Vamos un poquito más Netflix Vamos un poquito más Lo ha roto con fuerza Se la sopla como vale Spy ¿Vale? Eso también os lo digo Le da un poquito igual Está yendo muy bien Mirad lo que está haciendo Netflix Ahora mismo Lo ha pulverizado con fuerza Voy a quitar otro parcial de 50 Voy a dejar 50 Para correr Corrón un poco Bueno La realidad es que Aquí podía haber pasado Un poco de todo Podía haber rebotado con fuerza En el BWAP Pero tenía una estructura bajista Que a mí personalmente Me ha gustado Entonces Voy a esperar Esta va a ir a buscar El 147 Lo va a ir a buscar Mientras de la gráfica De 5 minutos Se ha comido la media rápida Que tengo la gráfica De 5 minutos Y en la de minuto Vamos a ver Ahora lo que debería hacer Es un pul... ¡Oh! Muy bien ¡Uh! Pues bueno Iba a decir que iba a hacer Un pullback ¿Vale? Iba a recuperarlo un poco Y le va a aguantar un poco La verdad es que Tenía pensado aguantarlo un poco La realidad es que No ha hecho El pullback Ese rebote ¿No? Sigue bajista Entonces no tengo Ningún motivo Para irme de esta acción Voy a aguantarlo un poco más A ver si es capaz De llegar a 346 Hombre El pullback Lo que tiene que hacer En algún momento ¿Vale? Sea ahora O sea dentro de unos segundos Quedan 20 segundos Como veis aquí abajo Para que termine esta vela Vamos a ver ¿Será posible que Netflix Me dé el día? Con 200 acciones ¿Será posible? Lo va a hacer Bueno Yo creo que Me voy a quitar la operación El parcial de 50 que me queda Eran 4 segundos A ver cómo empieza la siguiente vela Vamos Netflix Rompe 346 Vamos Rompelo A ver si sigue bajista Si sigue bajista Llega al 346 Fantástico Si veo que se da la vuelta Y hace pullback Cierro la operación Y ya está ¿Vale? Pero tal y como va El spike está bajando también Un poco ahora Quizás eso Está ayudando a Netflix A hacer este movimiento Tan brusco ¿No? Tan explosivo Y Y vaya a buscar el 346 Que tiene toda la pinta De que sí Bueno A ver Fijaos que va a rebotar En esta media O la va a pulverizar ¿Vale? 346 Está tocando Vamos No hay ningún lote aquí Pero estas acciones Con tanto sprint Pues es complicado Encontrar lote ¡Uy! Madre mía Madre mía Bueno chicos Bueno Las voy a ver Hay que ir 15 dólares La verdad es que me da Un poco igual 210 dólares Chicos Bueno Ha sido una buena sesión Una sesión Difícil Difícil de gestionar Por WSM Que me ha quitado Lo conseguido En los primeros 8 minutos Pero Pero Gracias a Mirad lo que está haciendo Netflix Qué barbaridad Bueno Gracias a José Y gracias a Netflix Pues He recuperado la sesión Estoy contento Porque En general He gestionado bien las posiciones Tenía claro que si Netflix Lo terminaba negativo O dejaba de operar Porque ya no merecía la pena Ya podría correr el riesgo De sobre operar Y Iba a terminar mucho Peor Esto lo digo Lo verbalizo Y lo comparto con vosotros Porque es importante ¿Vale? A nivel psicológico Y son cosas que cuando se explican Y se dicen Mejor se aprenden Así que bueno Voy a dejar la sesión de hoy La doy por terminada 210 dólares Con 50 Chicos Ha sido un placer Espero que os haya gustado Esta sesión Y que saquéis Cosas interesantes de ella Cualquier duda Comentario Podéis dejar un comentario En el vídeo O podéis Escribirme un email Que lo tenéis en la web De cursos Vientrading.com Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.